Proyecto Centro de Convenciones El desarrollo del proyecto del Centro de Convenciones incrementará la competitividad del Triángulo del Sol entre los distintos destinos turísticos de reuniones en un ámbito nacional y extranjero que permitirá ofrecer al turismo de reuniones un puerto de talla internacional en vías de desarrollo con servicios e infraestructura confiable para las empresas organizadoras de este tipo de eventos. Este proyecto planteará descentralización de los congresos, reuniones y convenciones de los hoteles ofreciendo una infraestructura de acuerdo a sus necesidades. La capacidad a cubrir en este proyecto está basada en la oferta hotelera de la zona más cercana al sitio propuesto para el proyecto Ixtapa. Esto incrementará el nivel de días de estadía de los turistas dentro del puerto para así disminuir el periodo de temporada baja ofreciendo una gran diversidad de actividades dentro del municipio. A su vez, ofrecerá también de manera indirecta una sustentabilidad económica para el puerto como permanencia de empleos esporádicos por parte de los hoteles y restaurantes y evitará el cierre repentino de establecimientos debido a bajas ventas entre muchos otros. El mercado potencial de un nuevo Centro de Convenciones es más de 27.000 eventos anuales. Proyecto Centro de Convenciones